Creo que es un buen momento, un buen momento para olvidar. Me voy a beber una copa de whisky, aunque a mi el alcohol no me anima. El efecto que me hace es todo lo contrario, de lo que generalmente hace esa bebida. Creo que es un buen momento, para tratar de olvidar lo que haya que olvidar. Olvidar los golpes que te da la vida, olvidar todo lo que te hace mal. Ahora son las dos de la madrugada, y no tengo sueño en absoluto. Pero a esta hora es cuando más se piensa, y se piensa en todo lo bueno y lo malo. Pero a esta hora es cuando más se piensa, y se piensa en todo lo bueno y lo malo. Me voy a beber una copa de whisky, aunque a mi el alcohol no me anima. El efecto que me hace es todo lo contrario, de lo que generalmente te hace esa bebida. No es que lo quiera olvidar todo, porque eso sería imposible. Solo quiero calmar lo que produce dolor, la vida debe de seguir, tengo que darle calor. Voy a intentar dormir tranquilo, espero que los sueños no me trasladen. A sitios que nunca he conocido, donde siempre me encuentro con un ser querido. Me voy a beber una copa de whisky, aunque a mi el alcohol no me anima. El efecto que me hace es todo lo contrario, de lo que generalmente te hace esa bebida. Creo que es un buen momento para olvidar.